¡Hola a todos! Bienvenidos a Cosmonovelas TV y al mundo del espectáculo. Iniciamos enviando un saludo especial para todos los que son parte del team Cosmonovelas TV. Gracias por estar siempre presente y para quienes recién sintonizan nuestro canal, te invitamos a suscribirte y encender la campanita para que puedas recibir las notificaciones de nuestro contenido. Hay hombres a los que la edad no les quita el atractivo, sino todo lo contrario, lucen mucho más deseables para muchas de sus fans. Tenemos una selección de estos galanes de telenovela que siguen conquistando habiéndose unido al Club de los Cincuentones. Algunos han superado el medio siglo y otros acaban de entrar en él, pero lo importante es que todos han logrado mantenerse en una profesión en la que la imagen importa mucho. La experiencia y lo bien que les ha tratado el tiempo han aumentado su atractivo al unirse a este selecto club. A continuación Cosmonovelas TV te presenta 50 galanes de telenovela Cincuentones. ¡Gracias! 2 2 3 4 4 5 1 4 5 5 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Bueno y así finalizamos este especial. No te olvides de regalarnos un like y suscribirte a Cosmonovelas TV. Gracias y bendiciones para todos.